Se viene un nuevo festival de Las Esquinas y uno de sus organizadores nos visita, Javier Rizzo. Gracias por venir, ¿cómo estás? Gracias, gracias a ustedes. Muy bien, muy contento. Bueno, fue un éxito la primera, había que repetir, ¿no? Sí, era la idea, que si iba bien íbamos a repetir. En realidad tenemos ganas desde un inicio de repetir este tipo de festivales tres veces al año, al menos, arrancando, bueno, arrancamos las vacaciones de invierno, hacemos otra pretemporada, digamos que es ahora, que empieza el calorcito, un poquito más lindo el clima, acompaña, y luego seguramente haremos otra para marzo. Ahí va, ya ha terminado la temporada. Ya ha terminado la temporada, como relax para nosotros, después de una temporada que esperemos que venga buena. Ahí también que el tiempo va a acompañar seguramente, bueno, estaremos pensando también en otra. Por ahora estamos en esta segunda, que realmente estamos súper contentos por la participación de toda la gente que con mucho entusiasmo quiso formar parte. Hemos ampliado el número de expositores con propuestas muy buenas dentro de lo que es la costa, porque la gente se va enterando y quiere participar. Y ya creo que cuando empezamos hace ya dos meses a organizar, al mes ya teníamos una grilla casi completa de artistas, y hoy hemos dejado artistas afuera porque realmente ya tenemos demasiados. Y eso la verdad que es increíble, porque pensamos que todo esto se está haciendo sin costos. O sea, no hay calle de artistas, es todo a pulmón, no se cobran los stands. Simplemente lo que se trata de lograr con este festival es que haya esta comunidad entre comerciantes, gente que está de visita, la gente local inclusive, tengamos un evento donde podamos entre todos compartir un día en particular con el apoyo obviamente de la MUNI, que nos está dando una mano grande en todo lo que es corte de calle, es organización, la delegación municipal siempre está ahí con nosotros, inclusive con Juan que estuvimos también charlando, estaba muy contento con este tipo de iniciativas. Así que esto se trabaja y se encara de esta manera, para que entre todos podamos ofrecer algo para tener un festival, algo que nos represente inclusive en lo que es gastronomía y todos los puestos que van a estar ahí, y todos los artistas que están actuando en este momento o que van a estar en este domingo, son todos locales. O sea, imaginate que es toda una movida nuestra. Entonces eso nos pone muy contentos. Esto es fundamental, Javier, porque al final, esto lo hablamos la primera vez que vinieron ustedes con este primer día, ese primer festival, al final había que unirse para generar algo bueno. A veces esta idea de también el día a día, el trabajo, la economía, el que se me aumenta la luz, me aumenta el alquiler, y la realidad del país en general, al comerciante lo llevan al día a día y lo hacen de repente, están en la temporada, con todo lo que pasa durante el año. Pero al final mirar al costado, mirar al otro comerciante, a ver cómo está, che, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no nos unimos? Y esto se generó en simplemente comunicación, ¿no? Totalmente, totalmente. En comunicación, ganas de hacer algo, de no quedarse solamente en la vereda con los brazos cruzados, como yo siempre digo, protestando por lo que nos pasa. Totalmente. Bueno, está bien, yo ya tengo una edad en que en la Argentina he pasado varias de este tipo. O sea, somos montaña rusa. Totalmente. Entonces, bueno, si nos quedamos siempre desde el lado ese de la negativa, de esperando que siempre dependamos de una temporada inclusive, que cada vez se hace más corta, lamentablemente, es como que se nos acorta un poco, o sea, la movilidad nuestra que es el turismo, o sea, el ingreso por el turismo. Entonces, yo creo que un poco todo esto también empuja a que la iniciativa de hacer cosas, de juntarse con otra gente que tengan las mismas ganas de apostar. En este caso, fíjate vos que estamos armando un festival casi sin dinero. O sea, hemos hecho ahora un poco de gráfica interna, hemos hecho un banner, lo ponemos un poco cada uno, tratamos de hacer ese tipo de cosas con cosas que lo podemos llevar entre todos sin necesidad de gastar fortunas. No, y en lugar de salir a la puerta del negocio, cruzarse de brazos, no entra nadie a mi negocio, hacer algo para que entren, ¿no? Ese es el leitmotiv, hacer algo. Bueno, 22, domingo, después del día de la primavera, además, ¿no? Correcto. ¿Qué va a haber en esta segunda edición? Para quienes quizás no han podido ir a la primera, ¿no? Los que ya fueron a la primera dijeron, voy a la segunda. Pero para quienes no, ¿qué va a haber en este segundo festival? Los festivales siempre se van a mantener dentro de un perfil, que es lo que es los expositores con emprendimientos locales, gastronomía local, una gran parte. Tenemos pueblo afajorero, tenemos dulces, tenemos licores, tenemos la parte de hongos, que es toda producción local, con Inesita, que ya la conocemos todos. Tenemos una parte también de cervecería artesanal, nuestros locales salimos a la calle y todos con propuestas que no, que parte de 3.000 pesos, esa es la idea. Bueno, la vez pasada también se habían puesto de acuerdo para tener platos al mismo valor para que sea accesible para todos los bolsillos, ¿no? Y además que te dé la posibilidad de ir probando otras cositas dentro de lo que es la gastronomía local, porque por ahí la idea es hacer porciones que uno pueda ir degustando, mirando algún espectáculo, y decir, uy, qué rico que estaba esto, bueno, voy a ver qué hace este otro, y vas y podés tener la posibilidad de probar otra cosa. Claro. O sea, esa es la idea, que rote un poco, que el público tenga la posibilidad de probar las varias propuestas que va a haber gastronómicas, que pasé, esta vez se han incluido algunos artesanos que hacen cerámicas, que hacen cosas muy lindas dentro de lo que es nuestro partido de la costa, así que nosotros abrimos las puertas a todos los que son, ya te digo, productores locales, que tienen una representatividad en lo que ellos hacen, tanto sea gastronómico como artesanal, pero que nos identifique como región, y que siempre ese es el faro, ¿no? tratar de que tengamos una identidad como costa, o sea, que podamos tener un producto que la gente recuerde y diga, uy, ¿te acordás? Esto lo consumimos allá, qué lindo, me ha dejado, me acuerdo. Bueno, todo eso hace al imaginario. Y además, como vos bien decías, ¿no? Nuestra región tiene un fuerte anclaje para el turismo en verano y durante el invierno quizás somos muchos menos en población, pero que también hasta incluso los que vivimos acá tengamos esta actividad y se genere esta economía local en el caso de los emprendedores con algo en menor escala, por supuesto, en el caso de los comerciantes, ustedes también de hacer mover la máquina a mayor escala como lo necesitan, ¿no? ¿Por qué pagan un local? ¿Por qué pagan luz? ¿Por qué pagan impuestos? Que quizás el emprendedor no, pero por supuesto porque hay una diferencia, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Lo que sí tratamos de que nuestros expositores sí tengan en valor al menos una licencia. Totalmente. Sea lo que estén vendiendo que tengan una licencia para poder venderlo. Totalmente. Que de alguna manera estén conectados con los sectores de producción, en lo que es la costa, para que tengan un respaldo y cierta seriedad. Totalmente. Entonces ese también es otro ítem que respetamos. No, es que ser emprendedor no significa sentarse y directamente hacer, sino que hay todo un contexto que la municipalidad colabora mucho con producción. Sí, sí, sí. Con esto no es que uno no quiere que la gente que, por ejemplo, tiene un búnker en la casa y para subsistir hace productos, sal con empanaditas, sal con... Sí, una pupa. ¿Me entendés? No puede estar. Pero nosotros preferimos apoyar a la gente que ya está un poco más estructurada y que tiene ya un producto que está más respaldado. Y aparte son alimentos. Exacto. Totalmente. Necesitamos que tenga controles bromatológicos. Bueno, va a haber artistas también, ¿no? Vamos a tener música, comida, baile, artesanías. Sí, va a estar bueno. ¿Te acordás un poquito? Tengo una grilla ahí dentro de los que son todos artistas locales. Arrancamos con folclore, que está Pablito Silas con Marcelito. Son dos personas excelentes, manejan muy bien el escenario, hacen un folclore divino. La gente le gusta mucho la parte folclórica. Vamos a arrancar a las 12 del mediodía ahora. 12 del mediodía, bien. No tan temprano. Y mejor porque estuve mirando el tiempo y parece que va a llover. Otra vez también, ¿no? Veníamos con el jugo de la lluvia. Veníamos con el jugo de la lluvia, pero bueno. Bueno, parece que vamos a arrancar para el mediodía con un buen tiempo. Vamos a arrancar con un parte folclórica. Después están otros chicos que también tocan un poco de música nacional. Va a estar el conductor, Luisito, que es un maestro. Le mandamos un beso enorme. Y Luisito lo hicimos ahora, que se venga con toda la troupe. O sea, se va a hacer una clase en vivo con 50 personas, alumnos. O sea, vamos a mover. Ahora está más lindo el clima para poder moverse un poco. Así que se va a armar una clase de salsa, merengue, bachata, seguramente, que va a estar espectacular. No digas mucho eso, porque acá la producción me va a dejar sin nadie ese día y se van a ir todos a bailar. Es domingo, es domingo. Ah, es domingo. Lo hicimos a propósito para eso. Claro, para que podamos ir todos. Así que hay como eso. Y bueno, después terminamos con Puente, que es un tributo a Soda Stereo, una banda muy linda. No me quiero olvidar de nadie, pero hay un montón de artistas. Sí, pero hay distintos ritmos para todos los gustos. Y que ya te digo, no hemos quedado con gente afuera, porque tampoco podíamos estirarlo hasta las 12 de la noche. La idea es llegar hasta las 9 de la noche, 9 y media, para que no, acordémonos que estamos cortando dos calles centrales. Sí, claro. Si bien es domingo y es un evento, tratamos de que sea lo más lindo y menos incómodo para la gente. Bueno, día, horario, dirección, para que quede claro entonces este segundo Festival de las Esquinas. Día, domingo 22, o sea, ahora, ya este domingo, arrancamos a las 12 del mediodía. Y esto se guía hasta las 9, 9 y media de la noche aproximadamente. En Mar de Ajo. En Mar de Ajo, obviamente, donde está el monumento de General San Martín. Ahí está la plazaleta mítica. Y bueno, ahí toda esa zona que es de esquina, justamente por eso el nombre, lo vamos a estar esperando para compartir un hermoso día entre todos y disfrutar. Excelente. Bueno, Javier, gracias por venir y felicitaciones a toda la organización. Que vengan muchos festivales más. Seguramente así será, así que me vas a tener acá. Acá vamos a estar con las puertas abiertas. Bueno, te agradezco, muy amable. Gracias. 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 Gracias.